Vamos a empezar por lo primero. El término sonata, sobre todo en sus inicios, era bastante ambiguo. Por ejemplo, los términos sonata o conciertos se utilizaban para lo mismo. Podían ser intercambiables, no había lío, pero a medida que avanzó fue tomando fuerza y fue definiéndose como lo conocemos el día de hoy. Entonces, a inicios del siglo XVII, es decir, en sus inicios, el término sonata únicamente se usaba para contrastarlo con el término cantata. Es decir, para contrastar un tipo de obras que eran cantadas, las cantatas, con un tipo de obras que eran sonadas, o tocadas más bien, las sonatas. Tocadas, por supuesto, por instrumentos musicales. Por lo tanto, en sus inicios y en compositores como Henn de lo Bach, ustedes van a encontrar sonatas que son algo peculiares. Es decir, que no se parecen mucho a las sonatas que vamos a estar acostumbrados a escuchar desde el clasicismo hacia adelante. Para ponerlos al tanto, este término puede referirse a dos cosas. La primera es a una obra completa. Cuando escuchan los términos, por ejemplo, sonata número 5 de Mozart o sonata número 20 de Beethoven, ahí estamos hablando de este primer término. Estamos englobando a toda una obra. Dicha obra, es decir, estas sonatas, están divididas en movimientos. Los movimientos son algo así como sub-obras, es decir, obras más pequeñitas dentro de una obra más grande, las cuales se forman un todo. Normalmente contendrán tres o cuatro movimientos. Cabe recalcar que también existen sonatas que pueden tener un movimiento o cinco movimientos, pero no es lo habitual. Cuando tiene tres movimientos, el primero es lento, el segundo rápido y el tercero es nuevamente lento. En cambio, cuando tiene cuatro movimientos, el primero es rápido, el segundo es lento, el tercero es moderado, es decir, un poquito más rápido y el cuarto es nuevamente rápido o muy rápido. Como pueden ver, lo que le caracteriza a los movimientos de estas obras es justamente el contraste, es decir, rápido versus lento. Supongamos entonces que tenemos una sonata de cuatro movimientos. ¿Qué hace que estos cuatro movimientos estén unidos? Lo único que los une es su relación tonal, es decir, que todos estarán en la misma tonalidad. Por ejemplo, sol mayor o do mayor o re mayor. No importa, puede estar incluso en menor. Hay otro tipo de sonatas, las conocidas como sonatas cíclicas, a las cuales sí les une un tema, es decir, que dentro del primer tema y el segundo tema y el tercero y el cuarto está inmiscuido un tema que se repite a lo largo de los cuatro movimientos. Cabe recalcar que esta sonata cíclica nunca tuvo un potencial como la sonata original del clases cisco. Entonces, cuando una sonata tiene cuatro movimientos, el primero es un alegro, es decir, tiene un tiempo rápido, el cual vamos a analizar en un momento. El segundo es un tiempo lento, normalmente construido a base de un tema con variaciones, un rondo o una forma ternal. El tercer movimiento suele ser un minueto, o de Beethoven en adelante puede ser un esquercio, construido a base de una forma ternaria, es decir, de un ABA. Si no conocen estos términos de forma binaria o ternaria, les recomiendo que revisen este video que les pongo por acá, en el cual expliqué este tipo de estructuras de una forma bastante colorida. Y el cuarto movimiento puede ser un rondo o un alegro, igual que el primero. Es entonces cuando estamos hablando del término sonata para aplicarlo dentro de toda una obra, es decir, que es del conjunto de varias sub-obras, por decirlo de alguna manera. Para ponerlo de otra manera, es como si tuviese, por ejemplo, cuatro canciones unidas dentro de una sola, algo así como un popurrí. Pero a diferencia del popurrí, esta sí tiene divisiones entre parte y parte. Por ejemplo, podríamos decir que lo siguiente sería como una especie de sonata de los Beatles K545. El primer movimiento es un alegro, por lo tanto, iría más o menos así. El segundo movimiento es lento, entonces diría algo así. El tercer movimiento es moderato, es decir que no es ni muy lento, ni tampoco es muy rápido. Y el cuarto movimiento es rápido, es decir, tendría que ser algo así. Entonces, como pueden ver, normalmente se trata de obras que no tienen nada que ver entre sí, únicamente lo que comparten es el tono. De hecho, esas canciones que les acabo de tocar de los Beatles, las cambié para que todas estén en sol mayor. Originalmente no lo están. Esa es la primera forma de aplicar el término sonata, cuando hablamos entonces de toda una obra completa. Por ello es que se considera una falta de conocimientos musicales cuando se aplaude entre movimientos, puesto que se trata de una obra entera y se tiene que aplaudir solamente hacia el final, puesto que esos aplausos cortan un poco la conectividad que tiene toda la obra. Y la segunda forma de aplicar el término sonata es justamente hablando de formas musicales, la forma alegro de sonata. Esta forma alegro de sonata es un derribado de la forma ternaria, que como les dije pueden revisar en ese video que les dejo por acá. Mediante este molde podemos conseguir una estructura muy interesante para nuestras obras. Recordemos que la forma ternaria tenía una estructura de A, B, A. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Forma ternaria, tres partes. Para la forma alegro de sonata se reemplazan esas nomenclaturas por algo mucho más específico. La A se pasa a llamar exposición, la D, desarrollo y la A nuevamente, reexposición. Esta forma se la conoce como alegro de sonata, puesto que suele estar ubicada en el primer movimiento de la sonata. Sonatas refiriéndonos al término anterior, es decir, cuando hablamos de las obras enteras. Y como ese primer movimiento siempre es un alegro, es decir, es rápido, como les enseñé, se lo conoce entonces como la forma alegro de sonata. A pesar de eso, el último movimiento de la sonata, que se lo conoce como finale, también suele ocupar la forma alegro de sonata. Vamos a empezar entonces por la exposición. Para delimitarla de una forma muy sencilla, sobre todo las personas que conocen de partituras, pueden revisar las partituras y al final de la exposición, sobre todo en las sonatas más tradicionales, es decir, las sonatas de Haydn o de Mozart, suelen tener barras de repeticiones. Es decir, que cuando encontremos esa barra, sabremos que ahí se finaliza la exposición. Su función principal es presentar los temas, o más bien dicho, exponer los temas, que luego se van a desarrollar. Es decir, nos presenta ese material con el que vamos a trabajar más adelante la creatividad del compositor. Una característica muy de la exposición es que así al final siempre suele tener un carácter bastante conclusivo, por lo tanto es muy fácil percibir cuando ésta concluye y cuando va a empezar ya el desarrollo. La exposición como tal suele estar conformada por algunos temas. Un primer tema denominado A, un segundo denominado B y un tercero denominado C. El tema A normalmente se ubica en la tonalidad original o en la tónica, es decir, que si estamos en Do mayor, por ejemplo, ese primer tema está en Do mayor. El segundo tema, el tema B, suele estar en dominante, es decir, que si por ejemplo estamos en una sonata en Do mayor, este tema B, que está en dominante, estará ahora en Sol mayor. Y el tercer tema C, también suele estar en dominante, es decir, en este ejemplo también estaría en Sol mayor. Al tema A siempre se lo llega a catalogar como un tema masculino, es decir, un tema que abre la obra pero bastante fuerte, bastante enérgico, mientras que el tema B es un tema femenino, normalmente un tema más lírico, más cantable, más sutil. Mientras editaba este video, me di cuenta que no había señalado las características de la parte C. Pues bien, normalmente este tema es una conclusión de la exposición. Sin embargo, en la mayoría de análisis, esta parte C van a notar ustedes que se encuentra inmiscuido dentro de la parte B, o en algunos casos lo describen como coda, pero lo más común es que se encuentre, como les decía, dentro de B. Por lo tanto, el esquema de la exposición nada más nos quedaría con dos temas, con A y con B, o con el tema 1 y el tema 2. Es decir, que entre estos dos temas existe una dualidad, existe un contraste, es un verso. Este contraste es justamente una de las herramientas más claras en toda la música, presentar algo y luego contrastar. Algo muy llamativo en la exposición es que entre A, B y C siempre suelen ubicarse pequeños puentes, un pequeño puente que nos lleve de A a B, uno que nos lleve de B a C. El desarrollo, por su parte, es mucho más libre. En este, justamente, como les decía hace un rato, se mide la creatividad del compositor. Suele utilizar en ocasiones los temas que ya estuvieron en la exposición y ahora desarrollarlos, es decir, utilizar diferentes técnicas para expandir dichos temas, para desarrollarlo, valga la redundancia. En cuanto a tonalidades, este es mucho más libre. Este no hay una regla fija que me diga, este trabaja en tónica, por ejemplo, si la obra es en do mayor, es en do mayor, no, 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 para nada, en este no ocurre esto. Este puede ser muy divagante en cuanto a tonalidades. Como les digo, su función es justamente medir la creatividad del compositor, utilizando ya sea material nuevo, mezclándolo con el material de la exposición, el material antiguo, o simplemente enmascarar eso y hacer una locura en ese lugar. Y el desarrollo, justamente, es la característica más llamativa de la forma sonata. Es normalmente donde va a estar el clímax de la obra. Y bueno, la reexposición no es nada más que volver a presentar la exposición. También está compuesta por A, B y C. Nada más que en este caso no van a ser modulatorias. Es decir, que B no va a estar en dominante, ni C tampoco va a estar en dominante, sino que más bien todas van a estar en tónica. Es decir, que si tenemos una sonata en do mayor, pues A, B y C están también en do mayor. En ocasiones, la reexposición puede presentarnos elementos que son solamente un bosquejo de la exposición. Es decir, que pueden modificarla demasiado. Esto normalmente ocurre ya en una forma alegre de sonata en una pieza del romanticismo. Puesto que en el clasicismo se tenía la idea de que todo estaba ya perfecto, que no había necesidad de cambiarlo, no era necesario. Ese era el pensamiento del clasicismo. En el romanticismo más bien se deja como esa libertad. El compositor ya quiere expresar algo suyo. Esta vez el compositor quiere más libertad, ya no estar atado a un cano. Por lo tanto, como les decía, en ocasiones ya estas reexposiciones del romanticismo suelen ser bastante modificadas con relación a la exposición. Incluso habrá compositores que consideren que la reexposición es totalmente innecesaria, que es una pérdida de tiempo. Puesto que ya hubo una exposición, no es necesaria una reexposición. Y señalan que incluso que en lugar de presentar material ya repetido, se tiene que crear nuevo material. Bueno, esa es la forma alegre de sonata, entonces conformada por exposición, desarrollo y reexposición. Se suelen incluir también otras partes, así como un plus para hacer una forma alegre de sonata mega. Ese término me lo inventé yo, ¿sí? No existe la forma alegre de sonata mega, por si acaso. Bueno, y esas partecitas que se incluyen son la introducción, ¿sí? Que en ocasiones suele presentar temas de la exposición, así levemente, o más bien nos da algunos elementos solamente para que nos preparemos para lo que viene. Y también la otra parte que se suele agregar es lo que se conoce como coda. La coda en ocasiones llega a ser mucho más desarrollada, ¿sí? Pero la forma alegre de sonata tradicional normalmente solamente va a tener exposición, desarrollo y reexposición. En conclusión, como pueden ver el término sonata se puede prestar para dos interpretaciones, hablando de una obra en general y hablando de una forma. A pesar de que hablamos de la sonata como una obra, es decir, esa pieza que está dividida en sus piezas, es decir, en movimiento, normalmente nos referimos a una obra para piano, sonata para piano, o también a una obra de piano más otro instrumento, por ejemplo, una sonata para piano más violín. También dentro de esta sonata como obra están incluidas, por ejemplo, las sinfonías, que no son nada más que una sonata, nada más que para orquesta. También están incluidos los cuartetos de cuerdas, que no son nada más que una sonata, pero para cuatro instrumentos. Y también los conciertos, que no son nada más que una sonata, pero para instrumentos solistas. Y bueno, por aquí les voy a dejar algunos ejemplos de análisis de forma sonata. Si no es necesario que me ponga a analizar acá, igual ustedes pueden buscar análisis alegro de sonata y van a ver que hay una cantidad de videos enormes, ¿sí? Entonces no vamos a descubrir el hielo en este lugar. Y bien, si este video fue de su agrado y de utilidad, no se olviden de dejar sus comentarios, de verdad que son muy importantes, como no tienen idea, son muy, 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 muy importantes. También de puntuar el video, tiene la misma importancia que los comentarios y compartirlo es lo más importante todavía. Puesto que de esta forma me ayudarían a que el canal llegue a muchas más personas. Eso sería todo, cuídense mucho y no se olviden que el éxito puede llegar, aunque quizás no estén listos para este. Chau, chau.